Bueno, 7 y 35 de la tarde y ya llegó nuestra invitada, una vieja conocida de todos ustedes, seguramente vieja conocida... No me digas vieja Ya empezó ¿Y cómo lo tengo que decir? Porque estoy más vieja ¿Vamos a empezar de vuelta? ¿Vamos a empezar de vuelta el bloque? Dale, dale No dejes para mañana lo que podés saber hoy Bueno, ahora sí, es 7 y 36 y ya llegó nuestra invitada, alguien que ustedes conocen muchísimo Ya la voy a arruinar Llegó con nosotros Juli Chulkin ¿Cómo andás, Juli? Bien, me podés decir como quieras, las venía escuchando con la medusa ¿Viste qué interesante? Muy interesante Y me acordaba también que mi foto de perfil de WhatsApp es en Radio con voz, me la sacó la negra Bernazzi en los inicios de esta radio que quiero mucho en el otro estudio En el estudio de acá al lado Esto es en el estudio 2 y ese es el 1, ¿no? La foto es en el estudio 1 Y ponele que fue hace... Ellas tienen 8 fue hace 7 años, ponele ¿Hace poquito? Hace poquito Bueno, Juli Chulkin es especialista ¿Cómo te presentas? ¿Qué te digo? ¿Especialista en tecnología? ¿Periodista especializada en tecnología? ¿Cómo te gusta? Mira, en la bio del libro me reconozco como divulgadora si bien estoy de periodismo comunicaciones, especializaciones Hay algo de la divulgación que siento que está en construcción en mí y me gusta ese rol Bueno, divulgadora tecnológica sería... Sí ¿Cómo que era? Sí, igual Llámame grande Periodista, amiga Me gusta decirte, amiga Juli escribió su primer libro que se llama Vuelta por el metaverso donde habla de algo que seguramente lo habrán escuchado mucho que es básicamente la palabra metaverso Sí, muy de moda ¿Por qué te quisiste meter en el metaverso? Con el tema, ¿no? No adentro del metaverso En realidad la propuesta que le hago a la editorial Galerna, del libro es sobre NFTs sobre NFTs una palabra todavía más difícil una sigla más difícil que venía estudiando que venía siguiendo con mucho interés orgánico de mi parte y la contrapropuesta de la editorial fue Esperá esto es como que por ahí es algo muy acotado para una comunidad hagámoslo un poco más grande porque hablar de NFT era hablar también del metaverso como la próxima etapa evolutiva de internet eso es, básicamente El metaverso entonces es la próxima etapa evolutiva de internet o sea, lo que viene es eso Sí Indefectiblemente o sea, es un camino al que vamos sí o sí ahora me hace decir que es el metaverso ¿no? Pero vamos a eso sí o sí Sí Me parece que antes como internet es bastante joven hace 35 años que está en la Argentina como esto lo pienso mucho mi mamá, mi papá que están escuchando Moni y Sergio le mando un beso ellos no me enseñaron a usar internet básicamente porque mi infancia fue sin internet Claro y ahora yo soy una madre que tengo mis hijas mechizas y sí les tengo que enseñar a usar internet me parece que que de todas maneras como que no tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre los antepasados si querés de internet y ahora sí porque tenemos varias décadas de historia tenemos la web 1 la 2.0 que surge a partir de 2006 con las redes sociales YouTube con la participación ciudadana totalmente y ahora hay una nueva ola algo está pasando en el mundo de la tecnología y es lo que planteo en realidad si bien el nombre es engorroso decís no esto es un curro decís metaverso es un verso digamos en realidad se juega mucho con eso para mí no importa mucho si se llama metaverso o en 2030 tiene otro nombre pero sí lo que para mí es muy real es que hay una nueva forma de vincularnos con internet muy inmersiva y es hora de involucrarnos un poco más y de pensar cuál es nuestra relación con la virtualidad y no hacernos los globus ¿qué es el metaverso? el metaverso en el capítulo 1 Sebas fue muy difícil para mí definir en varias líneas qué es el metaverso porque aparte cada empresa dice yo tengo mi propio metaverso como que se van armando cada uno va haciendo como su interpretación hasta que en algún momento va a haber un consenso sobre qué es el metaverso sí antes de decirte en concreto qué es que en realidad es el trabajo de todo el libro y por ahí hacia el final decís ah bueno es esto sepamos que en realidad ni las empresas ni los grandes expertos y expertas en tecnología saben exactamente qué es no se ponen de acuerdo así como internet es un conjunto de protocolos el metaverso podría ser un conjunto de protocolos también en donde hay que unificar criterios están formando consorcios descentralizados centralizados viste están como los que militan más blockchain y las criptomonedas y los que vienen más de otro palo las primeras conversaciones que tuve sobre metaverso me llevaron a hablar de ciencia ficción siempre se cita Snow Crash que es una novela de Daniel Stephenson y también de Ready Player One de la novela y también bueno la película el metaverso es sin dudas la próxima etapa evolutiva de internet tiene que ver con una forma nueva de relacionarnos con la virtualidad más inmersiva y más encarnada se habla de de internet embodied como de eso de encarnar internet de otra manera de un internet espacial en donde no necesariamente vas a tener que usar unas gafas de realidad virtual para sentirte más inmerso inmersa en esa realidad sino que las experiencias el diseño de software y cómo diseñen eso es lo que se está trabajando hoy cómo diseñen la virtualidad te va a permitir sentirte un poco más a gusto o adentro de esa virtualidad yo pienso mientras decías eso y corregime si estoy equivocado pero pensaba que antes quizás en internet tenías que conectar ¿no? y vos tenías que por Adialab por Adialab y escuchás el Ruidit y todo eso ahora es más difícil estar desconectado que estar conectado ahora mismo estamos conectados a alguien le vibró el celular etcétera eso significa que estás conectado esto sería digamos haciendo el paralelo con el metaverso significa como una inversión en un lugar donde vos no es que te vas a tener que meter en un lugar sino que ya estás metido sí en realidad para mí es la evolución del ciberespacio o sea de hecho hay un artículo que cito de la revista Wire donde un periodista dice probablemente podamos reemplazar la palabra ciberespacio por metaverso y en el 90% de los casos va a tener más o menos el mismo sentido o sea que en algunos aspectos va a ser igual que lo que estamos viviendo ahora pero no nos damos cuenta le estamos poniendo otro nombre claro conceptualizando mejor quizás exacto y probablemente las personas debajo de 20 años que juegan videojuegos que nacieron con internet y que juegan no sé en plataformas como Roblox Fortnite por mencionarte dos entre un montón entiendan perfectamente de qué se trata esta virtualidad más inmersiva claro me parece que tiene que ver con eso o sea como que me preguntan mucho cuáles van a ser los nuevos peligros del metaverso primero queremos entenderlo pero poza que es una todo el tiempo los peligros y en este último tiempo me estuvieron preguntando mucho eso desde que saqué el libro y me parece que son bastante similares los riesgos o sea es como internet por eso te digo que para mí lo que esta era presta es a reflexionar acerca realmente de qué rol tenemos en internet o sea cuidás tu seguridad vos que también sos un experto en la materia o sea cuidás tus datos realmente cuidás tus contraseñas y como padre madre que esto me obsesiona y desde hace más de 8 años cuando estaba inclusive en esta radio me obsesionaba cómo se van a vincular mis hijas con internet porque no quiero prohibir pero me parece que a los 8 años por ejemplo no deberían tener un celular y me encontré en las vacaciones que hay un montón de familias que tenían hijos hijas de la edad de ellas ya con celular ya con celular incluso más chicas empiezan incluso más chicas ya ves chicos con celular y tampoco es que yo no sé si está mal no sé si está tan mal pero está mal si no sabés los contenidos que consumen o si le das una libertad de no sé a esa edad no lo dejarías quizás caminar solo por la calle porque lo dejarías estar en internet solos es un poco las preguntas se va a borni que habla mucho de esto de cómo debería ser la crianza digital pero con preguntas sobre todo porque en definitiva no hay tantas respuestas a veces para algunas cosas hay muchas preguntas sí pero por ejemplo que quizás ni los pediatros muchas veces no lo pueden dar totalmente bueno pero porque están aprendiendo también de los docentes también están aprendiendo y aprendieron un montón de forma acelerada en el 2020 pero me olvidé lo que te iba a decir no no pero volviendo al metaverso o sea yo porque muchas veces habla del metaverso como un lugar voy a decirlo así tipo animal un lugar donde vos no sé lo usas mucho como ejemplo vos trabajas en Argentina otro trabaja en España y se encuentran en un metaverso que es una oficina virtual vamos a decir donde vos te podés mirar a los ojos incluso con el otro avatar de la otra persona y funciona mucho para eso ahí hay un metaverso el metaverso ahí es la oficina sí como que la oficina donde vos te juntás sí donde cada uno trabaja remoto es ese lugar bueno que nos vendieron mucho esa idea Facebook por ejemplo trabaja mucho en eso y por eso le cambió y le puso meta que vos lo contás en el libro y de hecho desde que Facebook cambió el nombre también empezaron a vender la idea a vender la idea del metaverso como las experiencias dentro de la realidad virtual ahora cambiaron un poco el discurso primero porque les está yendo muy mal les dieron a más de 13.000 empleados en medio de un contexto difícil para las tecnológicas todas para todas están no te digo un crash de las .com como rememorar eso pero algo está pasando de las cripto ni hablar pero bueno a partir de que ellos venden esta idea del metaverso todos empezamos a hablar del metaverso y muchas personas piensan que el metaverso se vive solamente con las gafas de realidad virtual eso es falso en realidad no creo que se masifique el uso de las gafas de realidad virtual no lo creo pero sí bueno estudios de todo tipo dicen que de acá a 4 o 5 años vamos a pasar al menos una hora de nuestras vidas en el metaverso llevando la filosofía Tommy Balmaceda nuestro amigo me llevó a decir una vez para mí leer un libro es una especie de metaverso yo en su momento dije bueno sí ok y lo entendí maratoné una novela en las vacaciones en 5 días una novela muy larga estaba totalmente inmersa soñaba con la novela todo y ese tipo de inmersión me pareció que se podía llegar a comparar con el metaverso y con teoría del flujo se llama también como cuando estás haciendo algo que te da tanto placer como la radio por ejemplo que no te das cuenta que eso está sucediendo creo que acá a 4 o 5 años encontraremos alguna plataforma que tal vez sea internet un navegador o una aplicación que nos permita ese tipo de pasar virtual que realmente sea ameno e inmersivo estar ahí no te estoy hablando de Instagram sé que es rebuscado decirlo todavía porque no no encuentro un ejemplo masivo todavía soñemos igual imaginemos pero cómo sería ese mundo cada 5 años desde que me levanto hasta que no sé bueno Gartner dice una hora por día o sea esa hora por día cómo sería imaginemos no quiero decir Instagram porque si no siempre se la lleva Mark pero sí imaginemos que haya tal vez un juego que la repega en donde no sé generalmente el juego siempre garpa porque ganás te vinculás con personas te armes tu propio avatar y empieces tal vez a navegar en algún mapa virtual porque eso sea la norma porque hoy la norma de la red social son las notificaciones las recompensas entrás likeás subís un contenido mirás las vacaciones videos y fotos de la otra persona eso es la norma lo tomamos como normal y en el libro planteo que es como nuestra vuelta al perro tipo agarrás el celular mirás las mismas tres aplicaciones hacés más o menos lo mismo dejas el celu lo agarrás de vuelta y volvés a hacer lo mismo qué pasa si de acá a 4 o 5 años como plantean existe algún tipo de plataforma en donde la inmersión o la lógica puede llegar a ser distinta tampoco quiero ser futurología barata es parte de las cosas que se plantean de los escenarios posibles sí pero en realidad es un spoiler y una manera sintética de ver el metaverso no se la compliquen o sea es la evolución de internet y tiene que ver con nuevos ya decir que tenemos amigos porque nos seguimos en alguna red con alguien y no lo conocemos ya eso es parte de la inmersión o no en algún punto eso es parte de la inmersión y no nunca nos preguntamos en realidad mucho o sea bueno listo hay gente que crees que conoces sí y sin embargo quizás nunca la viste personalmente sí a mí siempre me pareció raro que personas que no son tus amigas sean tus amigos en las redes sociales siempre me pareció raro pero nunca pero yo la dejé de cuestionarlo por ejemplo claro pero bueno pero yo dejé de usar Facebook no bueno pero usás Instagram usás Twitter no sé digo usás redes sociales igual bueno pero también he tenido mis conflictos con Instagram que me da trabajo porque digamos no es que soy una creadora de contenidos ni influencer pero me llega trabajo muchas veces por DM y gente que no te conoció que nunca te vio personalmente claro entonces digo tengo que ser agradecida en algún punto con la herramienta lo que no me gusta es como las normas que hay o las reglas para que algo funcione o no funcione ahí o sea me encantaría dejar de estar tan obsesionada por los números las estadísticas y todo lo que me imponen las plataformas y empezar a que exista otra lógica creo que de eso se trata el metaverso un poquito de de tener alguna esencia de la web 1 en el uso que hagamos de internet como una gran herramienta vos hablas de web 1 o web 2 seguramente muchos no saben pero ahora se está hablando mucho de esta web 3 incluso a ver de distintas cosas de la web 3 entre ellas esto que significa blockchain las cripto la web descentralizada ¿cómo lo podrías resumir para alguien que no tiene ni idea o sea que nunca escuchó y que no le preocupa tampoco claro porque quizás muchos no saben no se dan cuenta que esto está manejado por qué sé yo tres o cuatro empresas que probablemente las aplicaciones que más uses van todas a la misma empresa o que hay una sola empresa que se está llenando de guita con nuestros datos o lo que sea en el 2019 más o menos me empecé a sentir muy interesada como usuaria no como periodista que escribe notas en el tema y conocí a Santi Siri que hice un podcast con él Santi Siri programador emprendedor que vive en Madrid hermano de Liniers también y hablar con él como que me abrió un poco la cabeza y yo me sentí en una cavernícola preguntándole a él cosas del mundo cripto no como una inversora porque nunca invertí hay gente que piensa que yo invertí mucho dinero en cripto lo que invertí lo que invertí estuvo bien me agarraron buenas semanas he recibido pagos de trabajo porque soy freelancer y he recibido pagos en cripto por ejemplo en buenas semanas donde justo ah bueno pagame en Ether el Ether subió listo hay cuevas también cripto no está bien que lo diga pero existe es una realidad pasa que ahora bueno está todo apagado porque todo en baja pero esa es la parte monetaria si no quería decir esto como para dar un contexto de por qué a mí me interesa Web3 en realidad no hay nada descentralizado esa es la aposta que aprendí también o sea si bien se habla de lo centralizado y descentralizado lo descentralizado también está centralizado pero en realidad yendo a lo básico y criollo si dependemos de un servidor central o varios para que por ejemplo no funcione Whatsapp viste que cuando se cae el sistema nos quedamos todos sin Whatsapp en este caso lo descentralizado es a través de la tecnología peer to peer esa que usábamos en la primera internet para descargar música que otras personas tenían entonces como vos te podías descargar música porque otro la tenía en este caso es esa tecnología se habla mucho de cuidar tu identidad también de tener soberanía si la soberanía se habla de la soberanía del dinero yo traté de bajar un poquito el nivel de fundamentalismo es una comunidad intensa es muy intensa pero saben mucho saben mucho de tecnología es cierto pero hay algo también me gusta entrar en esto te los voy a bardear yo bardealos esto es el futuro acá no hay no hay forma de que esto no sea así viste te hablan como casi como iluminados muchos del sector cripto del sector esto llegó para quedarse ahora te gusta mucho eso sos más tipo más bueno pará por ahí sí por ahí no lo que pasa yo en un momento escribía y tenía un podcast de centennials de jóvenes gente muy joven de 20 para abajo te estoy hablando en el 2019 y muchos de los chicos sobre todo chicos porque la comunidad es muy masculina cuando fue el boom el bull market o sea el mercado en alza de bitcoin y todas las demás cripto se empezaron a contactar muchos conmigo con sus proyectos y ellos son los que muy fanáticos me hablaban no lo sabes tengo esto que va a cambiar va a revolucionar todo todo era revolucionar a mí me da ternura porque yo a los 21 22 también militaba sin muchísimas causas a ellos les tocó el tema cripto igual está bien eso a ellos les tocó el tema cripto está bien sí igual me gusta como que salga a la luz esto y me gusta que el tema de blockchain y las cripto nos lleven a preguntarnos otras cosas nos lleven a preguntarnos realmente o sea por qué siempre usábamos las mismas aplicaciones por qué las cosas cambian de un día para el otro y nosotros siempre las tenemos que aceptar por qué siempre hacemos esta vuelta al perro por qué no podemos buscar alternativas internet es gigante y es una red de conocimiento y está bien trolls gente tóxica y demás en twitter pero hay cosas muy bellas y hay plataformas Decentraland es también un metaverso que cito en el capítulo 2 ¿Querés contar qué es Juli? sí es una plataforma en la que pueden entrar desde cualquier navegador no necesitas no necesitas tener criptomonedas para entrar aunque sí si tenés criptomonedas y una billetera que se llama Metamask por ejemplo podés comprar una cripto que tienen ellos que se llama Mana y comprar ropita para tu avatar terrenos construir marcas como no sé Atari, Coca-Cola Samsung empezaron a hacer cosas ahí marcas de moda todas esa fue la tendencia todas las marcas de moda estuvieron ahí con eventos porque se hacen eventos yo para el libro como que participé de muchos ahora estuve como dos, tres meses de detox y ahora vuelvo al ruedo porque en el metaverso ahora me copé pero eventos el Fashion Week el mes del orgullo ¿Andan bien esos eventos o son tipo tenés que tener paciencia porque no no es no fluye todavía lo que pasa con la web 3 es que todavía no es intuitiva como la web 2 en donde es todo fácil nos hacen todo fácil todo con colores y tipografías hermosas en este caso no por eso me hace recordar a la web 1 claro pero a mí me fascina eso porque yo me acuerdo de las noches con mis viejos en la casa de mis viejos conectada a internet no adentro de metaversos bueno uno de los primeros metaversos se dice que fue Second Life claro te acordás donde vos te creás un avatar ¿la viviste esa? sí un poquito ¿vos? ¿la probé? no ella es más joven no 40 tengo sé que estaba bueno que era cada uno se hacía un corregime Juli si recuerdo mal pero cada uno se hacía un avatar y como que iba recorriendo distintos lugares sí y conocía gente conocía gente ese también como el metaverso va a triunfar el metaverso como la nueva forma de relacionarnos si podemos interactuar con personas o sea eso también es lo que te dicen muchos o sea muchos pibitos todos muy lindos con la tecnología pero si las personas no funcionan no funcionan esto me lo dijo uno de los desarrolladores un capo total Esteban Ordano uno de los creadores de Decentraland esta plataforma que les digo es un capo o sea campeón de las olimpiadas de matemáticas re introvertido me costó mucho entrevistarlo y me decía yo tengo un primito que juega a Fortnite y en realidad no juega nada en realidad se relaciona con sus amigos o sea es como el club es el club virtual claro totalmente y vos obviamente que es difícil pensarlo acá a futuro Juli pero estamos hablando con Juli Shulkin para aquellos que recién se enganchan una vieja voz no perdón dale con eso está bien ya me quedó claro experimentada no pasa nada vieja voz no de los medios pero no pasa nada estoy deconstruida ¿sabes? y aparte somos jóvenes igual ¿sabes qué? pero viejos son los grandes pero todo esto porque ya hubo vos decís ya hubo otras experiencias o intentos inmersivos ¿no? la pregunta es ¿hasta qué punto podemos construir cosas ahí? ¿o hasta cuánto vamos a construir ahí? vos me decías bueno en esto de Decentraland te dicen bueno compra terrenos o sea que de alguna vez invertí cuando uno invierte se queda en un lugar ¿no? en general o apuesta que eso crezca ¿hasta qué punto esto? digamos ¿hasta qué punto vamos a estar ahí o no? hasta que podamos tener muchas experiencias de compra y venta de cosas o sea las experiencias de usuario van a crecer mucho porque las marcas hoy son las que están apostando muy fuerte al metaverso para mostrarnos productos antes de que lleguen a una plataforma de e-commerce o a la vidriera a la vidriera digamos a la vieja usanza nos van a mostrar productos que se lo van a poder mostrar a cualquier persona esté donde esté en cualquier parte del mundo a través de una plataforma como Roblox o como Decentraland digo voy a poder ver ponele que yo soy fan tiene que ver mucho con esto de la gente que que no me sale me sale habitué pero que que usa de una manera muy fiel determinados productos imaginate que yo soy fanática de determinada marca de ropa deportiva tal vez pueda parece una pavada pero por ahí si yo soy muy joven o adolescente estas cosas viste que todo apunta a ellos totalmente bueno por ahí pueda entrar dentro del auto y si no tengo gafas de realidad virtual no importa o sea pero pueda como con el navegador o sea ver como es ese auto y conocerlo y conocer todas sus bondades de manera inmersiva antes de que salga a la venta tiene que ver también con las experiencias de usuario y va a seguir siendo internet va a seguir siendo como la internet que conocemos solamente que 3D llamémoslo ahí está Juli Shulkin escribió vuelta por el metaverso con prólogo de Santiago Siri su primer libro Juli Shulkin gracias por venir y por venir más temprano de lo que te dije Juli por favor estamos bien le voy a confesar algo le dije a Juli venite a las 8 porque todavía pensando que el horario era de 7 a 9 y en un momento digo yo le dije a Juli que venga a las 8 me envío el programa y le digo a Fer che le dije a Juli que venga a las 8 pero Juli vino antes lo logramos gracias por haber venido si no la próxima la hacemos del metaverso dale me gusta bueno hay ganador de vinos hoy o no ganador de vinos quien se lleva